tenemos el terminado total del proyecto, así es como el acabado se va a ver o se está viendo no va a secar más ni menos podemos ver como le da esa consistencia de un acabado de factoría increíble este producto bueno vamos a poner el producto que usamos acá, los dos son de vista, es uno el Politec que es el acabado y el Primer, el Primesel muy buenos los productos, casi solamente es lo que se necesita para poder tener este acabado, muy contento bueno el próximo vídeo va a ser con las puertas instaladas y por supuesto sin papel para que vean el acabado terminado con puertas y limpio bueno, nos vemos en el próximo vídeo bueno, vamos a ver